El Centro Mixto José Luis Tascende de las Muñecas en el municipio de Medialuna combina el estudio y el trabajo para la formación de los estudiantes de las ciencias agropecuarias y garantizar la alimentación a educandos y educadores. Nosotros como Centro Mixto tenemos la especialidad de agronomía que nos permite que los especialistas y los estudiantes de allí se vinculen permanentemente primero porque están en la vinculación estudio-trabajo pero también logran el vencimiento de las habilidades de esta especialidad porque cuando el estudiante está vinculado al tiempo completo o a tiempo parcial en nuestra finca está venciendo las habilidades, aprende a hacer de su especialidad y logramos también las producciones para nuestra institución educativa. Las labores las realizan en la finca El Alba donde crecen cultivos varios y frutas destinados para el autoabastecimiento del sector. Tenemos el plátano, tenemos boniato, tenemos yuca, tenemos el plátano fruta y otras frutas que también hemos ido incrementando. Estamos hoy enfrascados en un campo de caña que también garantizará el guarapo para hacer el dulce a los estudiantes y también para garantizar la merienda de los estudiantes de nuestra institución educativa. La iniciativa ha permitido dar un uso racional al presupuesto destinado para la escuela con una matrícula de más de 500 estudiantes. Nosotros logramos que durante todo el año 2023 y en el inicio del 2024 no utilizar presupuesto para comprar ni viandas ni hortalizas porque somos capaces a partir de la estrategia diseñada en nuestra institución educativa de lograr que al plato del estudiante y del trabajador de nuestra institución llegue la vianda y la hortaliza cosechada por las manos de nuestros propios estudiantes y trabajadores y que así ahorramos el presupuesto destinado a educación. De esta forma responden al llamado de aportar a la economía con iniciativas creadoras para la formación de los profesionales que demanda el municipio en diferentes ramas. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.